Música Música Continuamos en el torneo internacional del Joropo y esta vez el desfile en traje de baño. Una de las juradas es Joana Moreno, que además de haber sido reina nacional del Bambuco, es modelo, es presentadora y además es paisana desde Acacias. Entonces, hola Joana, bienvenida a los micrófonos de Teorinoquía. Un saludo muy especial para todos los que ven la programación de Teorinoquía. Yo feliz cada momento de esto, es una excusa fantástica, maravillosa para volver a mis raíces, a recordar esto, a vivir, a escuchar el Joropo. Bueno, tú tienes toda la autoridad para calificar a las reinas. ¿Cómo las has puesto en la primera salida? Preciosas, estilizadas, bellas, en la pasarela. Esto es un conjunto, ¿sabes? Más allá de que sea un reinado folclórico. Y lo más importante es, por supuesto, la interpretación del Joropo. También es lindo que no nos olvidemos de esa feminidad, porque las reinas somos eso, un referente. Y no por eso podemos no olvidarnos de conservar la figura y estar lindas y ser carismáticas. Bueno, señores, ustedes vienen de la delegación del Tolima Grande, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, por favor? Miguel Ángel Merchan Santos. ¿Y el suyo? Yo soy Tori Ñungo, la mamá de la señorita Tolima. Ah, bueno. Clarísimo, aquí me viene haciendo de barra, ¿no? Total, total. Porque la idea es que nos llevamos la corona. Es una niña que viene preparando desde 14 años, tiene 18 años, lleva el folclore en sus venas. Ama el Joropo. Bueno, ¿cuál es su candidata favorita, la que más le ha gustado en el reinado? Bueno, la verdad a mí me gusta mucho Antioquia, porque también ayer viendo su talento, canta bonito, canta coplas, coplas llaneras, baila muy bien el Joropo y es espectacular, me gusta. Bueno, pues básicamente hoy se define la belleza de ellas, un poco más la simpatía y la relación que tienen y el impacto con el público. Básicamente eso, anoche estuvimos en el tema del conocimiento del Joropo y la ejecución del Joropo, que es uno de los puntajes más altos. Igualmente el de cultura general, básicamente son los parámetros que ha dado el concurso para las candidatas que están participando en el reinado internacional del Joropo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!